Pregúntele al hermano Elie Soreano, la Biblia responderá. Yo estaba buscando la iglesia hace un año y se me hacía difícil encontrarla. Cuando escuché, mis ojos y mis oídos se maravillaron de escuchar al hermano Elie Soreano. Empecé a buscar la iglesia y un día en la madrugada estaba en ayuno y vi por medio de los árboles un ser que no era terrenal. Vi algo con alas negro que se acercaba a mí, pero no entendí. Desde ahí empecé a tener miedo de buscar la iglesia, pero después tuve fuerzas y en medio de oraciones encontré el lugar. Pero quería preguntarle, hermano Elie Soreano, ¿por qué vi eso? No he podido entender. Hermana Lisette, estamos viviendo en un mundo de los espíritus. Hay muchos espíritus alrededor de nosotros, espíritus malignos, inmundos, espíritus que vienen del Dios, como ángeles también son espíritus. Los espíritus de los demonios pueden aparecer en cualquier forma, como un ser humano, o un insecto, o un animal, puede. Como vamos a leer cosas en la Biblia. 16.13 de Apocalipsis. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, a tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Tres espíritus inmundos salieron de la boca del falso profeta y del dragón. Tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Aparecen como ranas. Por eso, espíritus inmundos pueden tomar apariencia de un animal. Recuerda que Satanás apareció a Eva en la forma de un serpiente. El serpiente mencionado en Génesis es Satanás. Puede aparecer también en forma de un dragón. 12.9 de Apocalipsis. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es verdad. Satanás hay muchas formas. Puede aparecer como un dragón. Puede aparecer como un bestia. O puede aparecer como un serpiente. Y también puede aparecer como un ángel de luz. 11.13.15 de 2 Corintios. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. No es gran cosa, pues, que sus ministros se transformen para presentarse como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Puede imitar la apariencia de un ángel de luz, aunque él es ángel de la oscuridad. Puede presentar a sí mismo como dragón, como serpiente. Por eso, hermana, no es imposible aquí en nuestro planeta, nuestra tierra, donde están muchos espíritus, de experimentar cosas como usted está diciendo, que de acuerdo con usted. ¿Usted vio una imagen oscura con alas negras en la madrugada? No es imposible experimentar eso, hermano. Sí. Mas, gracias a Dios, hermana, de acuerdo con usted, you have the courage to not to be afraid. ¿Tenía el coraje de no tener miedo? Sí. Y nada malo sucedió con usted. Hermana, en el mundo de los espíritus alrededor de nosotros, puede experimentar cosas como eso, mas debemos recordar también la palabra escrita en Salmos 34, 7. Vamos a leer. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Cuando hay peligro causado por los espíritus inmundos, los espíritus de los demonios, Dios tiene manera de salvar los que temen. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Tal vez un ángel del Señor que usted no puede ver, trabajó este tiempo para rescatar usted en otro espíritu que puede causar daño a usted. ¿Entendió, hermana Lisette? Sí, hermano. Gracias a Dios. Dios lo bendiga, hermana.